Chocó, lo golpearon, lo internaron, le dieron el alta. La pregunta, Pili, ¿cómo está Chano ahora? Se encuentra bien, se encuentra en su domicilio, se está recuperando después de tres días de internación. No obstante, deberá permanecer en observación por las heridas sufridas tras chocar ocho autos y ser golpeado por los vecinos. Los médicos le diagnosticaron fracturas costales y orbitaria izquierda, lo que generó un severo daño ocular por el que podría ser intervenido quirúrgicamente según su evolución. Además, tiene dos costillas fisuradas y recibió más de 10 puntos en la cara. No obstante, como te decía, se sigue recuperando, está bien, pero va a tener que estar en observación y tener que ir a la clínica para las curaciones y el debido control. Por el lado de Tambiónica, de su banda, te cuento que reprogramaron los shows del mes de agosto y estos shows podrán ser a fines de septiembre y también principios del mes de octubre. Alta Médica para Chano se sigue recuperando.